¿Qué es la agencia colombiana para la reintegración? También es un momento de alegría, porque cuando miro para atrás, yo sé que la agencia que hoy estoy dejando está mucho mejor parada que la que recibí hace cuatro años como alto consejero y director de la agencia, pero inclusive de la que yo vi formarse desde hace ocho años cuando aún era la alta consejería para la reintegración. Hoy en Colombia tenemos un proceso que es considerado por muchos expertos a nivel mundial como el ejemplo a seguir en materia de desarme, desmovilización y reintegración. Vienen expertos de todos los rincones del planeta, de Filipinas, de Indonesia, de la República Democrática del Congo, de Turquía, de Liberia, de los países de Europa Occidental, de Estados Unidos, del Banco Mundial, de Naciones Unidas. En fin, de todos los distintos países y organizaciones que tienen que ver con esta materia, vienen a Colombia a conocer cuál es el trabajo que estamos haciendo. Adicionalmente, en estos ocho años que he estado aquí, ha habido avances significativos en la ruta de reintegración. Hoy tenemos una ruta que no es asistencialista, es una ruta rigurosa que prepara a las personas para que se reintegren de manera sostenible a la sociedad. Una ruta que está enfocada y sustentada en la atención psicosocial, en la formación académica y en la formación para el trabajo. Los resultados hoy hablan por sí mismos. Hay más de 6.500 desmovilizados que han culminado formalmente el proceso de reintegración. Hay más de 24.000 que hoy están trabajando en trabajos legales, personas que apenas hace unos años estaban cargando fusiles en el monte. Hay inclusive más de 50 personas reintegradas que hoy trabajan dentro de la misma agencia de reintegración, ayudando a que otros compañeros, otros colombianos que han dejado las armas, también se rehabiliten y se reintegren a la sociedad. En Colombia, si bien llevamos 11 años reintegrando personas que han dejado las armas, aún nos faltan 10 o 15 años más de esta tarea. Esta es una tarea que debemos adelantar todos los colombianos y es una tarea que requiere de una institución fuerte, técnica y transparente, como lo es la Agencia Colombiana para la Reintegración. Invito a todos los colaboradores de la agencia que no pierdan de vista lo que siempre les he dicho. El trabajo nuestro no es un trabajo ordinario. Nosotros somos constructores de paz. Lo que nosotros hagamos o dejemos de hacer puede afectar de manera significativa a nuestro país. Yo los invito a que continúen trabajando con el empeño y con la pasión, con lo que vi que trabajamos todos quienes estamos en la agencia en los últimos años. No pierdan la perseverancia, no pierdan la tenacidad, no pierdan el amor por Colombia. A los demás amigos de la agencia y demás ciudadanos los invito a que sean minuciosos y justos en su revisión de la reintegración. Esto no es un tema que se puede politizar, esto es un tema que es de todos los colombianos, de los que estamos aquí actualmente, pero también de futuras generaciones. Porque la paz de Colombia depende en gran parte del éxito de esta política. Dependiendo de cómo nosotros hagamos la paz es cómo vamos a forjar nuestro futuro. Y una parte fundamental de la paz es tenderle la mano a quienes en algún momento estuvieron en estos grupos que tanto daño nos han hecho. Si bien la reintegración es una tarea muy difícil, también sé y lo sé de primera mano que es una tarea posible. Es por esto que decía que si bien me voy hoy me da nostalgia y me da tristeza, también me da mucha alegría y mucha satisfacción porque sé que la agencia es de primera, que los colombianos estamos sacando esto adelante y que poco a poco, paso a paso, vamos cambiando nuestro país para que sea mejor. Muchas gracias. Gracias.